Hello baby, te acuerdas de mi, volví para continuar con nuestra historia de amor Volví para terminar lo que pensamos Sé que no me has olvidado, sé que me has estado pensando Sé que tienes curiosidad, si lo nuestro es más que una amistad Vi tu foto y me enamoré, tú esperándome Yo aquí soñándote, cada día amaneciéndote Vi tu foto y me enamoré, tú esperándome Yo aquí soñándote Eres justamente así de linda como te pensé Y hoy no me quiero ir hasta conocerte bien Me fui muy pronto, pero voy a volver para estar contigo más tiempo Para gozarme los momentos de tener el tiempo Tú eres hermosa como una diosa Tú eres más valiosa que cualquier rosa Quiero que seas mi nena Quiero poner mi amor dentro de tu pena Y ser por siempre tu condena Vi tu foto y me enamoré, tú esperándome Yo aquí soñándote, cada día amaneciéndote Vi tu foto y me enamoré, tú esperándome Y yo aquí soñándote Sé que tenemos que esperar mucho tiempo para que lo nuestro se dé Pero voy a coincidir contigo Sé que estamos sincronizados y por el universo guiado Si lo nuestro se da, va a ser algo fenomenal Algo planeado por Dios Yo quiero conocerte Enamorarme con tu voz Yo quiero estar contigo en la buena y en la mala Te he esperado por mucho tiempo Por fin voy a ser mi sueño Realidad de poder ser tu dueño Vi tu foto y me enamoré, tú esperándome Yo aquí soñándote, cada día amaneciéndote Vi tu foto y me enamoré, tú esperándome Yo aquí soñándote